pan con tuna y avellanas, miren para acá, en este lugar veamos donde estoy ahora, donde estoy desayunando pueden observar, verdad, aquí arriba, mira usted, a mi que me importa bueno si chicos, simplemente para mostraros eso está localizado aquí en una localidad llamada alcalde de la provincia de Vizcaya del País Vasco Bilbao, eh esto pertenece a Bilbao, señores aquí podemos ver vacas, taboganes para que los niños jueguen, etc, etc miren que bonita vista tiene esta desde aquí arriba aquí viene el desayunarme hoy terminé unos 40 minutos para venir aquí hasta desgaste y hacia atrás tenemos el monte que es el monte Pagasa, vale y otros montes más y aquí como les dije, todo esto viene siendo la ciudad de Bilbao así que, ya sabes, vamos a seguir llevándote un poquito ustedes gracias por estarme al... a... o... o... o con el behandón mhm a... go... a comer mhm mmmh... mmmh... ¡Vamos!